Este es el corrido de una hembra precisa Que todos conocen como la bandida María la bandida No sabe ni entiende de cosas de amores ¡Ay no más! Sus ojos grandotes no expresan cariño ¿Quién sabe si tuvo muchas decepciones? ¿Quién sabe lo negro que fue su destino? ¡Uy, uy, uy! María la bandida